Todas las rosas son la misma rosa, Amor, la única rosa, Y todo queda contenido en ella, Breve imagen del mundo, Amor, la única rosa. Rosa la rosa, pero aquella rosa, La primavera vuelve con la rosa, Grana rosa, amarilla, blanca, grana, Y todos embriagan con la rosa, La rosa igual a la otra rosa, Igual es una rosa que otra rosa, Todas las rosas son la misma rosa, Sí, pero aquella rosa, La rosa que se aísla en una mano, Que se huele hasta el fondo de ella, Y uno, la rosa para el seno del amor, Para la boca del amor y el alma, Y para el alma era aquella rosa, Que se escondía dulce entre las rosas, Y que una tarde ya no se vio más, ¿De qué amarillo aquella fresca rosa? Todo, de rosa en rosa, loco, Vive la luz, el ala, el aire, la onda, Y la mujer, y el hombre, y la mujer, y el hombre, La rosa pende bella y delicada Para todos, su cuerpo sin penumbra Y sin secreto, a un tiempo lleno y suave, Íntimo y evidente, ardiente y dulce, Esta rosa, esa rosa, la otra rosa, ¡Sí, pero aquella rosa! ¡Sí, pero aquella rosa!